La firma Reeder, como todos los años, está presente acá en la Expo Neuland, con todas las maquinarias que tenemos, con algunos modelos nuevos de tractores, que tenemos de la línea de 70 HP hasta más o menos 350 HP. Acá tenemos la mayoría de los modelos. ¿Qué es la ganadería? Hasta los más grandes, para los servicios que se está haciendo, limpieza de campo, mantenimiento, construcción de tajamares. Entonces se usa en todos los HP existentes. Y es una marca que está presente acá en el Chaco desde los años 80. Entonces es una marca muy conocida, ya probado por la gente, conocen la calidad de la máquina, más todavía el servicio de post-venta que presta Reeder y compañía. Eso es nuestra fortaleza. Entonces los negocios siempre están resultando para la empresa y también para el productor. Reeder y compañía tiene una sucursal en Loma Plata, del Chaco Central, pero tenemos subdistribuidores tanto en Filadelfia como acá en Neuland. Entonces estamos presentes en todos los lugares de trabajo. Lo que más se requiere es los tractores más o menos de 100 a 200 HP. En esa línea estamos bastante fuertes. En la línea pesada, eso es lo que más estamos vendiendo. Las características fundamentales son la robustez que tiene la caja, porque acá siempre los servicios son bastante pesados, le exigen mucho a la transmisión. Entonces estamos bastante reforzados en la parte de transmisión. Esa es nuestra fortaleza y también los tractores que están equipados con aire acondicionado, muy resistentes a este clima. Un futuro muy cercano es la parte agrícola que va a tener el Chaco. Estamos apostando un poquitito. Tenemos clientes ya que están trabajando en el rubro. Entonces lo estamos visitando y mostrándoles las máquinas. No lo tenemos todavía en grandes cantidades, pero tenemos siempre uno de cada modelo. Gracias. Gracias.